San Valentín, los despechados tienen una nueva forma de vengarse de sus ex. Un zoológico en el Bronx está ofreciendo ponerle el nombre de su expareja a unas enormes cucarachas de Madalascar que están en cautiverio. Ahí las ven. Bueno, solo hay que pagar 10 dólares destinados a una organización benéfica y usted recibe una foto de una de estas cucarachas que ahora ha sido bautizada con el nombre de su antiguo. ¡Gracias!